Ahora estamos haciendo historia el día de ayer con mi compañera Paula Díaz y la verdad una felicitación por su trabajo y todos los involucrados en su preparación y bueno ahora lo estamos haciendo junto con Irving Pérez y ahora conmigo esta medalla la verdad estoy muy contento, la habíamos trabajado por mucho tiempo me salva gloria, esto va dedicado obviamente para todo mi país, para mi entrenador, para mi familia para toda esa gente que tiene que ver con nosotros y la verdad estoy bastante contento muy dañado la verdad, hace dos semanas tuve una lesión en la espalda y no pude correr apenas ayer pude hacer un trate de 10 minutos y sabía que en esta competencia tenía que salir a darlo todo y soportar y bueno se dieron las cosas, poco a poco fui aguantando y bueno al final faltando un kilómetro di un jalón y poco a poco se va haciendo la selección y nada más al final aguantar claro la verdad digo, aunque no hubiera sido esta medalla la verdad iba a estar muy contento por darlo todo precisamente por lo que te comentaba yo por la lesión que tuve la verdad salí a darlo todo y poco a poco iba yo en el grupo y hasta yo iba pensando que hasta no aguantara salir a dar mi máximo y al final bueno se dieron las cosas y bueno la verdad estoy bastante contento no no Gracias por ver el video.